Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 7 de Velcor. Velcor es una empresa conformada por las marcas Essica, Saison y Lebel. Nos vemos aquí. El pedido me llegó en dos cajitas. Esta caja aún la tengo sellada y la otra la tengo abierta. Y vamos a empezar indicándoles esta caja de aquí. Miren, estos son los productos que me llegaron en esta caja. Ahí está. Bueno, me llegó un nitro. Esta es una fragancia para caballero. Es de la marca de Saison. Este es el nitro negro. En total hay cuatro versiones de nitro. Tenemos el nitro negro, el nitro celeste, que es el nitro aire. Tenemos nitro rojo y el nitro de color naranja. Continuemos. Por aquí tengo esta fragancia que es el Vibranza de Essica. Esta fragancia contiene 45 ml y es de la familia olfativa dulce. Dice que es una esencia para la mujer sensual que captura todas las miradas. Un corazón de orquídeas de vainilla envuelta con una adictiva flor de café. Es bastante rica esta fragancia. Y también les gusta a mis clientes por la duración que tiene esta fragancia. Bueno, por acá me llegó esta fragancia Dancing Night. Ya no tenía ninguna y esta fragancia contiene 90 ml. Es una fragancia que tiene brillitos por adentro. Dice que pertenece a la familia olfativa aroma oriental dulce. La noche se enciende con notas de ciruela y el dulce aroma de vainilla. Esta es una fragancia que tiene bastantes años en el mercado y a las personas les sigue gustando. Luego me estuvieron solicitando esta fragancia Dorsai Inspire. Esta es una fragancia maderosa. Es un exclusivo perfume con esencia única que combina el patchouli y la vainilla. Junto a las frescas y frías notas del cardamomo para el hombre que lidera, que inspira y trasciende. Es una fragancia que les gusta bastante también y viene en la presentación de 90 ml. Esta fragancia venía en C. Venía conjuntamente con esta colonia refrescante. Esta colonia es de 200 ml. Es la Main Active. De estas colonias hay varias versiones. Por ahorita me acuerdo esta. Aquí tengo, miren esta que es la Cool Ice. Hay una que es verde y también me acuerdo que hay una naranja. Y bueno, a ver. El dosificador de estas colonias es así en spray. Entonces es un dosificador bastante útil para poder colocarse estas colonias. Ya. Continuemos. En SC también igual venía este desodorante en Rolón. Este es de 50 ml. Es un desodorante anti, es un desodorante antitranspirante. A ver. Este nitro de aquí dice que está hecho en Colombia. Estuve revisando los nitros que tengo en stock. Y hay unos nitros que están hechos aquí en Ecuador. ¿Ustedes se han fijado en eso? También estuve solicitando una promoción de la nueva fragancia Satin Nude. Esta fragancia es de la familia olfativa oriental dulce. Dice que tiene adictivas notas frutales de grosería negra con cálidos acordes de vainilla. Esta es una fragancia nueva de L.B. Y en la promoción que encontrábamos en el catálogo venía con este bolso que me vino a parte. Este se llama bolso Giorgio. Tal vez ahí, bueno ahí le alcanzan a leer, tal vez ya. Bueno, este bolso me vino aquí en esta funda plástica. Luego viene esta bolsa como de tela. Ahí dice Lebel. Luego tenemos el bolso. El bolso viene forrado de este papel seda. Y miren la hermosura que es este bolso. Miren. Es hecho en un material tipo cuero. Todos los detalles metálicos son de entorno dorado. Tiene estas asas cortas. Y por acá adentro. Bueno, este de aquí es un adornito. Abrimos el bolso. Y miren. Así se mira el bolso por adentro. Es forrado. Tiene un bolsillo con cierre. Aquí en esta parte. Miren. Y en la otra pared del bolso tiene unos dos compartimentos. Estos dos compartimentos son sin bolsillo. Perdón. Estos dos compartimentos son sin cierre. Aquí está uno. Y aquí está el otro. Miren. Tiene estos dos compartimentos. También viene este adorno. Es como un lazo que se le puede hacer aquí en el asa. Para que quede el bolso más bonito. Más coqueto. Miren. El color está súper bonito. La forma también. Y lo que me gusta es que mantiene esta forma rígida. ¿Ya? Bueno. ¿Qué más? A ver. Me estuve solicitando una crema para peinar. Esta es para cabello liso. Solicité porque ya no tenían esto. Entonces pedí una de repuesto. Luego me estuvo llegando también esta fragancia Calos. Esta contiene 100 ml. Esta fragancia Calos Sport de Essica es súper buena. Tiene alta concentración. Entonces para las personas que les gusta aromas fuertes. Es este el perfume ideal. Este perfume pertenece a la familia olfativa herbal aromático. Dice que tiene notas de salvia y cedro. Así que recomendado este perfume. Bueno. Luego estuve solicitando una promoción de protectores solares. Estos protectores solares tienen el factor de protección solar 50. Estos son ideales para rostro y para cuerpo. Miren. Protegen de los rayos UVA y UVB. Además de los rayos infrarrojos. Entonces solicité una promoción de cuatro protectores solares. Porque ahora estamos pasando unos días bastante fuertes. Porque la exposición a la radiación solar está bastante alta. Por lo menos en nuestra zona que pertenecemos al Ecuador. Luego estuve solicitando una promoción de estos desmaquillantes bifásicos de LEVEL. Estos desmaquillantes son súper buenos. Ayudan a retirar el maquillaje. Incluso el maquillaje a prueba de agua. El contenido de cada uno de estos es de 125 ml. Tiene una parte oleosa. Y también tiene una parte que es de agua. La parte de agua es hecho a base de agua de rosas. Así que muy bueno este producto. Es uno de los productos más vendidos de la marca de LEVEL. Por acá tengo esta fragancia Sweet Black. Que de hecho tengo esta botellita aquí. Esta es la botella que se me está ya terminando. Tiene las últimas gotas. Pero este es un aroma bastante rico. Es un aroma oriental dulce. Contiene 50 ml. Y me encanta. Luego estuvo llegando por aquí esta fragancia femenina de LEVEL. Esta es la Liason. Es una fragancia de la familia olfativa floral. Es bastante rico. Huele bastante como para una persona elegante. Le queda muy bien esta fragancia. ¿Qué más? Tengo por aquí. Por aquí tengo este aceite o tratamiento. Que es hecho a base de 7 óleos. Para el cuidado del cabello. Este contiene 90 ml. Este también es un producto bastante bueno. Y que les gusta a los clientes. Por aquí tengo. Uy. Por aquí tengo estos dos desodorantes de la fragancia Sweet Black. Estos contienen 50 ml. Y los pedí para hacer convictos con el perfume. ¿Qué más? Tengo por aquí. Este es un labial. Este es un labial en el tono Pink Rose. ¿Me enviaron? No, me enviaron. Bueno, yo solicité una muestra de la, de esta fragancia masculina Home 33. Porque nunca la he probado y siempre he tenido la duda a ver qué tan rico huele. Por el color y la forma. Y yo pienso que huele rico. Bueno, dice que tiene toques de salvia y musgo de roble. Este es un perfume que desde que empecé a vender nunca lo he vendido. Nadie me ha solicitado. Pero siempre me ha llamado la atención. Así que por eso pedí la muestra para probar a ver qué tan rico es. Sí, está bastante rico. Sí, me gustó. Ya. Por aquí me estuvieron solicitando un bolso que se llama Gala. Este bolso es de la marca de Saison. Me vino así. El material es un material tipo cuero. Tiene este bolsillo aquí en la parte posterior. A ver, veamos. Ya. Internamente está forrado. Es un bolsillo pequeñito. Miren, porque no me entran los dedos. O sea, queda hasta por aquí nomás. Por aquí. Ya. Entonces este bolsillo sería ideal como para poner las monedas. Aquí está la parte frontal. Y veamos. A ver. El segurito es un broche imantado. Le damos esto por aquí. Tiene el bolsillo principal. Este bolsillo principal es con cierre. Por adentro se mira así. Y viene por aquí la correa. Esta es una correa larga. Veamos. Es una correa larga, regulable. Por lo que le siento. Es un pedido esto si no le puedo dañar. Entonces eso nomás es lo que les puedo contar. Ya. También viene el asa corta. Miren, en los extremos del asa corta viene con estos ganchitos. Vienen con este tipo de ganchitos. Entonces es para asegurarse de aquí. Y entonces este bolso se lo puede usar ya sea, bueno, así como que sería un poco incómodo llevarlo. Pero ya es a gusto de cada persona. Tenemos el asa corta. Y también tenemos la opción de ponerle el asa larga. Con el asa larga podríamos utilizarlo incluso cruzado o solo en el hombro. Me pareció buena esta idea porque ahí la mayoría de bolsas que he visto tienen con el asa corta fijo. Y solo con el asa larga removible. Pero ahora han venido estas dos asas removibles. Entonces ahí ya queda más bonito porque los bolsas que había visto antes que tienen el asa corta o fijo. Al momento de poner o usarlo con el asa larga como que quedan un poquito extraños. Entonces ahora ya tenemos estas maneras de personalizar el bolso a nuestra conveniencia. Ya. Por último tenemos esta bolsita como para regalo. Y la factura. Aquí no están los catálogos ni nada de eso porque este es un alcance del pedido de campaña 7. Y ya. Bueno. Entonces eso es lo que me llegó en esta cajita. Les voy a indicar en una segunda parte lo que tengo en la otra caja. Sí. Entonces les invito a que me acompañen a ver el siguiente video. La segunda parte. Que me sigan en las redes sociales que les voy a estar dejando en la cajita de información. Estoy subiendo videos a TikTok. Así que ahí también les espero. Muchas gracias y hasta pronto.